Todo lo transcurrido durante el fin de semana y las expectativas creadas temprano en relación al anuncio del presidente de la república pautado para las 7 de la noche del pasado sábado y que después de una semana sumamente agitada en el país, donde de manera unánime y contundente, y nosotros fuimos los primeros que expusimos aquí en este programa, lo inconveniente y falto de tacto de esa propuesta de reforma fiscal, reforma tributaria, que lesionaba de manera directa, bueno esta reforma, no de manera directa como muchos han querido decir a la clase media y a los pobres, que ciertamente lo lesionaba, es que esta reforma unificó a los de arriba, a los de medio, a los de abajo, porque a todo de una u otra manera perjudicaba, porque los grandes empresarios, a esas grandes empresas que le eliminaban los subsidios, que le eliminaban las exenciones fiscales, lo perjudicaba, a esas grandes empresas que le introducían algunos impuestos y alguna medida, lo perjudicaba, entonces esa gente comenzaron a protestar y comenzaron a cuestionar si realmente esa reforma era viable o no, entonces ahí viene la clase media con un conjunto de medidas que atentaban contra el bolsillo de la clase media, como cuáles, bueno, el hecho de que la placa de conducir vehículo de movilidad tenía que aumentarse en un 100%, una torpeza de los creadores de esa reforma, porque resulta que un carro que cuesta 500 mil pesos, si es del 2020 para acá, va a pagar igual que uno que cueste 16 millones de pesos, y eso no puede ser posible, entonces a la clase media también la perjudicaba por el hecho de que se le impuso o se le iba a imponer un impuesto a partir de los 5 millones que costara una vivienda, cuando todos sabemos que cualquier casita ya aquí cuesta 5, 6, 7 millones de pesos, es decir, la clase media en esa y otras medidas que incluía esa reforma fiscal, iba a ser grandemente perjudicada, los salarios con un nuevo impuesto sobre la renta, una declaración jurada que gane de 52 mil pesos para allá, los pobres, donde solamente dejaron 7 productos libres de impuestos, a lo demás aplicaron el 18% de intemis, o sea que por eso se unificó toda una población de manera contundente, de manera unánime, y entonces rechazaron enérgicamente y con amenaza de producirse disturbios, de producirse huelga como la que estaba anunciada, no sé si la seguirán, el 28 y el 29 aquí en San Francisco de Macorís y otras localidades, y entonces se creó todo un alboroto, las vistas públicas que yo se las presenté, las intervenciones, algunas de las intervenciones en la Cámara de Diputados, fue un rechazo total, fue lo que se llama un pueblo unificado de manera enérgica contra un proyecto que a toda luz se, a toda luz se perjudicaba a toda una población, aquí hay varias lecciones, aquí hay varias lecciones, como los tecnócratas que tiene el gobierno, que son técnicos pero no son políticos, son gente que no tienen contacto con la población, que no tienen sensibilidad humana, el tecnócrata es parte de lo que se ha denominado el neoliberalismo, que fue lo que el Papa Juan Pablo II en una ocasión dijo, el capitalismo salvaje, el neoliberalismo que es la parte más terrible del capitalismo, del sistema capitalista, porque se convierte en una fase del sistema capitalista, donde se pierde la sensibilidad humana, la solidaridad humana, el ser humano pasa a ser una categoría que no importa, lo que importa es la ganancia, lo que importa, por eso en alguno momento, algunos ejecutivos de esos organismos internacionales y de países capitalistas fuertes, como en una ocasión una directora del Fondo Monetario Internacional y un ministro de finanzas japonés, planteaban que las personas ancianas debían ser eliminadas porque eran una especie de descarga, o sea, lo que demuestra que esa fase del sistema capitalista se ha convertido en neoliberal es brutal, es salvaje, no tiene piedad por el ser humano, lo que piensa es cuánto invierto y cuánto me voy a ganar, ahí la sensibilidad se pierde de manera total, entonces, en el gobierno del presidente Luis Abinader, esos tecnócratas encabezados por el ministro de Hacienda, Jorge Vicente, esa gente no tienen contacto con la población, con los sectores pobres, esa gente está en una cúpula que lo aísla de la población, por suerte, Luis Abinader fue inteligente, hay que decirlo, porque, aunque han dicho algunos sectores, que ya es muy frecuente, Luis Abinader plantear una posición y echarla para atrás cuando se siente acorralado por la presión popular, cuando la presión popular lo combate en forma decidida, Luis, en varios proyectos que ha sometido, ha tenido que dar marcha atrás, hay muchos que critican, dicen que eso es parte de la improvisación, que eso se ve que no está preparado para gobernar, en cierto modo puede ser así, en cierto modo puede ser así, pero también hay que reconocer algo, y el que quiera que le dé página para atrás a la historia, aquí hay gobernante, que cuando se plantean someter un proyecto, no importa que perjudique a la población, lo han hecho a sangre y fuego, y no han dado marcha atrás, eso yo sin ser mezquino se lo reconozco a Luis Abinader, cuando ha tenido que dar marcha atrás, lo ha dado y él actuó con humildad, es verdad que fue derrotado, claro que fue derrotado, claro que si no a esa reacción popular, él no da marcha atrás en ese proyecto, porque ellos tenían planes de imponerlo, claro que sí, y claro que la presión de esa clase media, que es la motora de los cambios, la motora de los cambios de la clase media, claro que tuvo que echarlo para atrás, por esa presión popular, hay varias elecciones, se demostró como la reacción popular de manera pacífica, utilizando el poder de la opinión pública, utilizando los medios de comunicación, como sucedió en una ocasión con la instalación de una cementera en los Haitises, que en el gobierno de León Fernández quiso construirse una cementera en los Haitises, y la población reaccionó contra esa cementera, y León tuvo que echar para atrás, y ahí no se quemó una goma, ahí no se hizo huelga, simplemente el poder de la opinión pública, otra conquista, que no se quemó goma, ni se rompió cristales de casa, ni de vehículo, el 4%, con las sombrillas amarillas, eso fue una jornada cívica de combate del pueblo dominicano, de combate de la clase media, para que el 4% del PIB se invirtiera en educación, y fue tanta la lucha que libró esta sociedad para la conquista del 4%, que justamente en las elecciones del 2012, todos los candidatos que aspiraban en el 2012 se comprometieron a que cualquiera de ellos que ganara iba a aplicar el 4%, y en efecto, Danilo Medina fue ganador, y Danilo Medina comenzó a aplicar el 4%, que los resultados no han sido tan satisfactorios, hay que decirlo, porque la educación sigue en un sitial sumamente deficiente, una de las peores educaciones que tenemos en toda América es la educación dominicana, especialmente la pública, peor no puede estar el sistema educativo público de este país, pero bien, se logró esa conquista, y ahí ustedes no vieron que madera de goma, digo esto porque aquí hay grupos que creen, y siempre lo he dicho, el recurso de huelga es un recurso en la lucha, pero es el último de los recursos, usted no puede desacreditar el recurso de huelga, que por un quitarme una paja hay que lanzar una huelga, entonces esto que acaba de ocurrir en el país, le demuestra a ustedes que el poder del pueblo, sin tener que caer en situaciones que lamentar, logra conquista utilizando métodos correctos y aceptados por la mayoría. Otra cosa, a Luis Abinader los funcionarios de gobierno lo dejaron solo, los aspirantes a la candidatura presidencial lo dejaron solo, el PRM lo dejó solo, Luis Abinader parece un llarnero solitario, busquen la figura del PRM y de gobierno que salieron en defensa de esa reforma fiscal, todos se plumearon, y los aspirantes a suceder a Abinader, los aspirantes a presidente, se plumearon también, dejaron a Abinader solo.